¡Hey! ¿Qué tal a todos chicas? Estamos aquí en Mortal Kombat X nuevamente, esta vez jugando con la que posiblemente es la variante más sencillita de ocupar de Liu Kang. Ya vimos Dragon's Fire, que es una bestialidad. Esta es Flame Fist. Ok, fue por el daño, bastante bien. Ok, muy buen Jason, aparentemente. Ok, va por los frames positivos. Como ven, puedes hacer bastante daño. Güey, todo me salió mal ahí, eh. También a él, aparentemente. Este, pueden hacer bastante daño sin mucha dificultad, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, bien güey! Fuiste un oponente digno, Jason. ¡Gracias! 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 Ok, bien, güey Como ven se puede hacer bastante daño sin mucha dificultad con esta variante, güey Si bien Dragon's Fire es la variante más ocupada de Liu Kang sin duda alguna Esta tal vez puede caer en lo infravalorado, no lo sé, güey Porque no es mala variante, es sencilla de ocupar y puede hacer buenas cosas Digo, no es una variante sin duda que destaque en combos Si buscas combos sin humanos, bueno, ahí está Dragon's Fire Dualista para mí es muy divertida Si buscas una variante divertida, es dualista sin duda alguna Pero, pues Flame Fist o Puño del Dragón, me parece que se llama Puño de Fuego Es una gran opción, ¿eh? Se me olvida que es Overhead, güey, ¿eh? Es que se baja mucho daño en muy poco tiempo, güey Ok, güey Ok, güey Ok, se cambió de lado, muy inteligente Había hecho mi Wake Up, pero pues valió madres Digo, tenía la partida perdida, pero se hubiera podido hacer algo Ok Ok Ok, bien, güey Como ven, el chiste es estar jugando un poco Con la defensa del oponente Y nada más, güey Si hay una cualidad que destaque De esta variante, yo creo que pondría el chip damage Esta variante Tiene muchísimo chip damage Digo, si hace 31 De daño con mucha facilidad Pero si haces ese combo y te bloquea Todos los golpes, aún así haces Como un 10% de daño El chip damage está muy brutal Con esta variante Ok, güey Un pequeño combo que por ahí me aprendí Se va a intentar salir De alguna forma Yo digo que va a ir por un salto A la verga Así llegó el machetazo, güey Ok, me está ganando ahora el rango Del machete de Jason Wow, güey A la verga, güey Final round Fight ¡Suscríbete! 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 Ok, bien, güey Bien Liu Kang Flamefish For the win Liu Kang wins Me gusta la variante Me gusta la variante Les digo Es tranquilita, güey Es para cuando quieres jugar Y no quieres Este Complicarte la vida Haciendo cosas muy extremistas Cabrón, ¿sabes? Simplemente Algo sencillito Que pueda servir Que pueda hacer daño Ese es Liu Kang Flamefish, güey Ok, imparable Está esa variante, güey Te saca un pedote, cabrón Porque ya tienes la Ya ganaste la partida Pero Jason te pinta huevos Y revive, güey Eso no se vale al chile, güey Y por eso pierdes, ¿eh? Me ha tocado perder Porque tienes esa variante Se guardan sus tres barras de medidor Para renacer con cierto Con buena vida Por decirlo de esa forma ¡No, güey! Y tienes a madre, güey Vea que le dé la chiripiorca ¿A este güey no le da la chiripiorca? Ahí va, güey Ahí va Párate, cabrón Órale, güey Sobre es, pendejo Párese, güey ¡No, mejor vuélvete a acostar, güey! ¡Hórcame, pero no me dejes, perro! Vuelveme a ahorcar, Jason Eso estuvo poca madre, güey ¡Qué huevos de hacer eso, eh! Ok, ahí voy con el chip damage Es que... ¡Aléjate! ¿Qué hacía esa madre, güey? Ah, es un potenciador de daño, güey Pensé que era donde se volvió inmortal, eh Me decidí a hacer eso porque chance si gano, eh Pura madre, güey Que voy a ganar Nomás gasté mi medidor, güey Ah, qué bien ahorcas, Jason La neta ¿Qué? Ahí es donde se vuelve inmortal, ¿no? Sí le puedo hacer daño No se va a levantar porque no tiene barras de medidor Perfecto Pues no tendrá por qué levantarse, pendejo ¡No! Estuvimos tan cerca de la victoria Esto aún no se acaba, perro Sí se acabó, güey Buen Jason, no juega mal Es que no juega mal con Jason Con Jason, güey Lo hizo bastante bien, güey Ok, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, chicos Un video cortito, güey No, 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 no supe si lo que me hizo al final fue Tibag Porque vi que se movió su cabecita Lo dudo mucho Pero no fue mal Jason, güey Siento que dentro de todo jugó bien También yo pude haber hecho más cosas Pero la cagué, güey Pero bueno, chicos Eso sería todo Espero les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir Y dejar su hermosísimo pulgar arriba En la parte de abajo Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video!